Tenías que darle el pase al pie, ¿no? Sí. Ah, porque si no, te miraban así. Mmm, pasa nada, te decían. Faltando ya cinco. Un centro de ellos, un desvío nuestro. ¡Pam! Me choca en la mano. Penal. Gol de afeo Carmona, 3 a 2. Yo me quería morir. Así fue mi debut. El carro en retroceso, abren la puerta y así misma película. ¡Tam! Tiran la maleta. ¡Bum! Se avienta. Y el carro sale. Y ahora, y la Pepe, ¡ay! ¡Mi plata, mi plata! Y dice, oye, en el 2004 me fue bien en la Copa Libertad. Ahora que hasta brasileros me dijeron, imagínate. Ahora, no pasa nada. ¡Ah, ya! ¡Pam! Me pongo la sandalia, me voy a la ducha. Y entran, abren la puerta así, pero primero el camerín. ¡Ah, Pepe Soto! ¡No! ¡Mi sandalia! ¿Dónde está mi sandalia? ¿Quién se le puso? ¡Oh! La fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe, en el de arriba. La fe, la fe, siempre uniré, subida. Y hoy encontré, la fe. La fe es lo más lindo de la vida. ¡Mi gente hermosa! ¡Ay, mi gente! ¿Qué fuera de la fe de cutos? Si ustedes, si ustedes son los culpables que nos está yendo, pero de maravilla. Siempre agradeciéndole a Dios, papá lindo, gracias, Dios mío, gracias, al diario Trome, al diario papá, al diario del pueblo, que nos permite, pues, llegar a todos ustedes, en todas partes del mundo. Cada vez estamos viviendo más adictos, al aguadicto, ¿no? Ya me han contado, ya me han contado. Pero estoy feliz porque este invitado, también ustedes lo han estado pidiendo hace mucho tiempo, ¿verdad? He tenido ese privilegio de compartir con él. Y ahí vamos a hablar de tantas anécdotas que tenemos en nuestro rico chiclayo. Nuestro invitado, yo diría, es una persona muy especial para mí. Ha venido con su hija, que la he visto, pues, chiquitita, pero señorita, prácticamente. Y vamos a hablar de todo un poco. Y yo quiero un aplauso de todo el equipo de la fe de cutos, a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que José, la bala, Moisés. Mi hermano, te metabas, me querías hacer la de Ronaldinho, a mí, a mí me querías hacer la de Ronaldinho. No, jamás. Llegó el momento, ya lo habíamos hablado. Y ahí me escribiste, llegó tu momento. Y acá estamos, acá estamos, gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, compadre. Tú sabes, mi hermanito, que acá tenemos siempre, ya tuve ese programa. Yo veo, me vacilo. Juramentos simbólicos muy importantes. Así que, por favor, te pido que levantes la mano derecha. José Moisela, ¿jurás decir la verdad nada más que la verdad? Con acento argentino. Sí, juro. Si así lo hicieras, serás reconocido por los hinchas del fútbol. Está bien, perfecto. Así que vamos con fe, mi hermano. Vamos con fe. ¿Quién te pone la chapa, la bala? Me lo pone un, no me acuerdo, periodista del Bocón en ese tiempo, que era el que siempre hay un representante, ¿no? De alguna revista o de un periódico. Y dentro de los partidos que yo ya estaba jugando en cristal, que eran muy seguidos, hice como tres, cuatro goles seguidos, continuos. Y los hice de tiro libre, pues, ¿no? Que está como una pegajas. Entonces, este, y un día vino y donde tú pones el ojo, pones la pelota. La bala me ponió. Tú te quedas sorprendido, ay, está buena. No, ahora yo te voy a decir la bala. Y así empezó, y así empezó. Suero, creo, se apellida. ¿Qué? No, no, Miguel Ángel Suero, Miguel Ángel Suero, Miguel Ángel. Que de vez en cuando también antipático, pero bueno, buen tipo, buen tipo, buen tipo. A veces nos teníamos que reunir con él para decirle, oye, total, tú estás acá todos los días. O sea, nosotros te ayudamos y tú estás aquí, nos manda. Pero después, bueno, él hacía su trabajo. Su chamba, claro. Es su chamba también, ¿no? Exacto. O sea, que él te pone la chamba a bala. Así es. ¿De qué barrio eres tú, mi hermano? Yo de La Perla, acá a la vueltita. Yo soy de Benjamín Doy, Manzana 7. Cerca acá, por el Ministerio de la Marina. Ya casi toda mi vida, toda mi vida he vivido en esta zona. Que en ese tiempo, pues, era hermoso porque tú tenías los campos libres, ¿no? Los campos de fulbito eran libres, no había rejas, no había nada. Tú podías jugar a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, no pasaba nada. Ahora hay rejas, ahora todo te alquila. O sea, pero bueno, es parte también de lo actual, ¿no? De lo actual y ya uno, con el tiempo, así como cuando camino con mis hijos, de vez en cuando camino, ellos, igual, yo saludo a todo el mundo y me dicen, papá, ¿pero por qué saludo? Porque uno jugaba antes de El Lóbalo de la Perla y jugabas hasta acá la vuelta en el Ministerio. O sea, tú y te conocías a toda la gente. O sea, toda la gente te conocía. Por eso que las personas mayores, chicos más o menos de mi edad, digo, hola, ¿cómo está? Y digo, ¿qué tienen que aprender? Uno ha jugado y ha caminado y ha parado, ¿no? Por esta zona. ¿Cómo fueron tus... ¿Dónde te inicias? Cuando empiezas tú ya a darle, digamos, ya... A la genotita. Yo inicio en Cantolado. También en Cantolado. Cantolado. Si Kiko Mandelote se hubiera puesto la pila antes, se hubiera tenido equipo de primera sed. Exacto. Y estuviera en otro lado también. En otro nivel. Exacto. Pero yo inicio en Cantolado en el año... En el año 88. Cuando todavía no tenía lo de Fertiza. Estaba, entrenaba la categoría. Y no era mi categoría, era categoría 79. Era categoría 79. Y ahí es donde yo vengo a compartir ya de esa edad con Carlos Lobatón. Ah, Carlos, es tu promoción. Carlos, promoción. Con Neuhaus también en ese tiempo que estaban. ¿Por qué? Porque no había nuestra categoría. Y ellos entrenaban acá en Arauz Pinto. No donde están los campos ahora, sino que adentro de Arauz Pinto, antes era un Terral. Ahí entrenábamos. Entonces, ahí es donde conozco a Carlos, donde conozco también a Neuhaus, a Valdivia, que se hizo muy amigo mío, que hasta el día de hoy pichanguió con él. He tenido el gusto y agrado de encontrarme después de casi 30 años con él. Sí. Sí. Exacto, porque solamente a veces era por Facebook la comunicación. Y después otro chico, Tapia, también, muy talentoso él, pero después ya no jugó. Pero así inició en Cantolao. Ya después, cuando Cantolao aparece en Fertiza, ya ahí, en ese verano, en el Ovalo, 200 millas, ya ahí, recién se apertura a mi categoría, y ahí viene la población. Pues, no, que era Cantolao, era Cantolao a delfines, tiburones, merluza, caramba, pero si llegaban, pues, a montones. Sí, a montones. Lo que pasa es que, de Cantolao, tú sabes que hasta los 15 años, ya viene el tema del preselectivo, ¿no? Entonces, en ese tema del preselectivo, nosotros no clasificamos. Nosotros, por un punto, no clasificamos y no participamos en este torneo preselectivo para la selección sub-17. Entonces, nos quedamos en el aire. Y en ese tiempo, tu papá no firmaba nada. Entonces, uy, ahora, ¿qué fue? ¿Qué hacemos? Claro, porque tú ya no sabes lo que va a pasar. Lo mismo que pasó a nosotros también. Claro, porque ya los 16, 17, ya el rumbo es, son clubes. Entonces, cuando nosotros estábamos en la academia, todo bacán, pero a esa edad, tú decías, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y viene el primer entrenador que quiere que yo participe en ese torneo es el profe Bolaños. También. El profe Bolaños me llama a mí, porque él era, en ese tiempo, entrenador de la U. Hubo un tiempo que era entrenador de la U, pero ya me había chequeado. ¿No? Y el profe va a mi casa para yo poder jugar, hablar con mis papás, para que yo participe con el Deportivo Municipal, que sí había quedado clasificado. Y yo fui a entrenar, fui con el profe. Fui hasta Villa. Me llevó hasta Villa. ¿Está Villa? Sí. Me llevó hasta Villa, entrené ese día, y al día siguiente, llámame a mi mamá, o a mi papá, habla y le dice, lamentablemente, a Mune lo han separado del torneo. Nuevamente me quedé en el aire. Y Zúñiga me llama, el club deportivo Zúñiga me llama, con el profe Peralta. Peralta, el profe. Profe, Peralta me llama y habla nuevamente con mis papás y le dicen, para que yo pueda participar con ellos. Y ellos entrenaban en la Videna, cuando toda la vida en la Videna no se estrenaba, año 95. No se estrenaba y nosotros ya entrenábamos ahí. Y ahí fue el campeonato. Y así participo en ese preselectivo y ahí ya mi profe Meillán ya habla con mi papá, porque mi viejo también ha sido futbolista, ha jugado en contra de... El papá también ha sido futbolista. Claro, claro. En los tiempos... Él ha sido subcampeón en el año 58 con Boyce. Claro, con Valeriano, con todos ellos. Ah, con él. Exacto. Entonces, se conoce con el Cóndor porque mi papá también fue a una... Tuvo la posibilidad de ir a Cristal cuando estaba el Che Gallardo o cuando estaba el profe Meillán. Entonces, ellos se conocían y habla con mi papá y le dice, yo le quiero a tu hijo el día lunes a las 4 de la tarde que entrenamos que llegue a las 3. Ok, Fernando. Listo. Y así fue. Y ahí yo fui al club. Nunca me olvidé que yo fui con una camiseta que tenía mi viejo Calvo en ese tiempo. Blanco. Calvo, mejor huerto. Una blanquita con unos destellos azules y su short azul. Le quité, la verdad, le quité el uniforme. Ah, porque me gusta. Entonces, llego, me presento con el profe y el profe arranca y nomás me dice, anda ya, habla con un Oscar que te dé ropa. Entonces, normalmente, lo que tú... Es como que primero te analizan, te ven, te observan y después dicen, ya, ya, tú eres parte del club. No, de arranque, me dijo, anda ya, ¿ya trajiste las dos fotos y la partida? Y no, yo no traigo nada, ya mañana lo traes. Y así fue, empieza mi historia con el club. Las dos fotos y la partida. Es lo primero que te pedía. Y que venga tu papá a firmar, de arranque nomás. Y ya después, al día siguiente, porque ya venía de vacaciones y así empecé ya, yendo al club, yendo al club y también participé después de esa preselección sub-17 que al final sí llegué a participar de esos americanos. Listo, chechito. Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¡Buscas emoción! Mejor regístrate en Inca, ¿ven? Y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Regístrate ahora y participa por estos permiazos. Acá me ha puesto que, a ver, Sporting Cristal B en el 99. O sea, también tenía un equipo B en el 99. Claro, y ahí se fue en el 99. Pero bueno, para terminar ese 98 yo salgo en lista. O sea, yo entreno esa semana y Chiqui me saca en lista para jugar contra el Cienciano en Cusco. Así. O sea, así. O sea, fue en abrir y cerrar de ojos. Entonces, yo nunca me voy a olvidar que en ese tiempo estábamos ajustados y nosotros nos prestábamos los zapatos. Entonces, yo nunca me voy a olvidar y le digo a Andy Salinas, le digo, Andy, préstame, porque a mí me gustaba jugar a Toperoles. Toperoles. Encima, encima era Cusco. Le digo, Andy, préstame los zapatos. Ya, porque entre Loba, Andy Salinas, algunos que calzábamos igual, nos prestaba. Ya, me lo llevé todo y me acuerdo que yo no había llevado vendas porque tampoco nos usábamos mucho. antes no usaba. No se usaba mucho. No se usaba. Cuando tenías una lesión, ahí comenzaba, a partir de ahí comenzaba a usar tu. Entonces, ya cuando subo, cuando viajo y yo me estoy cambiando, el profe, el cojote, me mira y me dice, sobrino, ¿qué? ¿Venda no usas? No. Espérate. Y Miguelito Linares agarra y me dice, ¿qué necesita? Venda. Y me trajo una venda nuevecita. Ya, me lo que viene, de la de tela. Exacto. Y así empieza el partido, porque yo iba a debutar. El profe me dice, tú te preparas porque tú vas a debutar. Te preparas porque vas a debutar. Ahí está Rebocio también jugando, Miguel. Mi compadre. Claro, Miguel también. Miguel me llevaba, por ejemplo, los entrenamientos, porque yo continué. No solamente ahí, o sea, yo habré entrenado con ellos casi un mes, dos meses y yo salí en lista como tres partidos. Entonces, ya no pude debutar porque el primer tiempo íbamos para el año 3-0. Al final, el global fue 4-1. Pero llegamos a Lima, nos toca Bois, en San Martín, y lo mismo me dice, tú vas a debutar, prepárate. O sea, mentalmente ya, yo ya estaba ya. Ya ni dormía ya. Claro. Claro, te daban la ansiedad. Y yo decía, ya, que amanezcan. Porque también, ya había debutado Monón Alvarado, y había debutado él, había debutado, Fran Rojas también. Fran Rojas, malgadito. Entonces, yo decía, ya, tengo que esperar, tengo que esperar. Y ahí fue ese partido, no sé si recuerdas, que le lanzan un piedrón a Esidio, al flaco, al brasileño. A la Esidio. Entonces, cortan el partido y lo llevan al Estadio Nacional, con Cuquín en cancha. Y nos jugamos en el Estadio Nacional, a puerta cerrada, y empatamos, jugando, faltando 11 minutos, nada más faltaba de ese partido. Que voy a tener equipazo, también se tiene época, bonito, me voy a dar. Y eran equipos de peso, lucho. En nuestro tiempo, era difícil subir. O sea, imagina, Cristal venía de ser su campeón de América. Y para que a uno lo suban directamente, a su madre. Yo estaba, ¿con quién? Estaba el Coyote, estaba Marcelo Astellano todavía, nunca me olvidaba, porque él toda la vida entrenaba y hacía fútbol con Topperoles. Estaba, ya no estaba el tío Garay, ella estaba aleado, ya el aleado era el tercer arquero, porque estaba Ferro, y estaba, que en paz descanse Miguel Miranda, que yo concentraba con él, que yo no podía ni respirar, porque si no, claro, olvídate. Y bueno, con todo el mudo. Exacto, claro. El mudo, el terror, dice, la cosa del mudo. No, pero buena persona, o sea, no podía respirar en el sentido de respeto, que no se vaya a molestar el tío, pero linda persona, bueno, todo, en ese momento, que te apoyaba, porque te miraba, dale, no pasa nada, te decían, sí, continúa, pero, tenías que darle el pase al viernes, porque si no, ahora te miraban así, no pasa nada, te decían, así no pasa, entre ellas, no pasa nada, no pasa nada. Claro, pero ya ahí, tú tenías que ser fuerte mentalmente, y decir, ya, ahora sí, dámela, toma, ah, ok, listo. Porque era, era gente de peso, está, este, Alfredo Carmona también, volví, está ahí, entonces, para seguir dando, training y, y competencia, a nosotros, no, porque ya subíamos al primer equipo, algunos, de vez en cuando, y bajamos y jugábamos segunda división, pero, y ese equipo llegó a, a tercer lugar, si no me equivoco, porque el que campeona es, a Elu, América, América Cuchaguaico, América Cuchaguaico, y nosotros, quedamos terceros de ese campeonato, ahí, estuvimos ahí, punteando con ellos, con ellos, pero también, linda experiencia, ¿no? Ahí también, con quien me reúno, con Chepú, también, el equipo era, maravilloso, bueno, buena banda, buena banda. Sí, buena banda. De ahí, en el 2000, te vas a, municipal, cuéntanos unas anécdotas, de ahí, Ya, la anécdota fue, lo que pasa es que, ya, yo ya tenía 19 años, y, este, ya había yo, pisado primera división, yo, más o menos, ya sabía, lo que era un entrenamiento, sabía que era capaz, pero, ya en el 99, yo pensé que subía, para hacer pretemporada, con el equipo, y todo lo demás, pero, quedó ahí, en esta, y me dijeron, no, para el siguiente año, entonces, yo ese año, y ese año, no me voy a olvidar, tuve una reunión, con don Jaime, y con la señora Cata, exacto, la señora Catita Ventín, y me dice, no, continúa, sigue adelante, no desmayes, va a haber la oportunidad, nuevamente, como se fue el año, el año, en el año pasado, entonces, continúa, no, yo estaba muy mentido, y los maravillosas personas, no, por eso el club, era lo que, lo que, lo que es, no, porque ellos son la base, la base, de eso, exacto, entonces, ya continúa el año, pero igualito, por grupo, en grupo, nos dice, sabemos que es complicado, el tema de subir al primer equipo, no, porque, valga en verdad, todo el equipo, venía siendo de la selección nacional, estaba Jan, Miguel seguía, tapando para la selección, estaba Pepe, estaba Jorge, o sea, había gente de peso, entonces, era complicado para nosotros menores, entonces, nos dice, nos propone, que la única forma, de que a ti, te observa en el primer equipo, es que campeones al final de año, y así fue, campeonamos, campeonamos en prejuvenil, en juvenil, bicampeones en sub 20, y nos quedamos, en tercer lugar, en segunda división, entonces, uno pensaba, que al siguiente año, ya tú, tú estabas esperando, la llamada, y ahora sí, pero nada, nuevamente, no, entrenamos allá, entonces, ya cuando voy al club, converso, y tú conoces mi carácter, y no voy a entrenar, no voy a entrenar, no fui a entrenar, como tres días, no fui a entrenar, y me llama la señora Kat, de don Jaime, y me dicen, ¿qué ha pasado? ¿por qué no he venido a entrenar? ¿todo bien? ¿todo bien en casa? sí, y le digo, yo les pongo mi tema, lo que pasa, es que ya veo, que el tiempo pasa, yo ahorita estoy como cabeza de mi familia, le digo, y yo ya tengo que ver otras prioridades, yo ya veía el tema para trabajar, para ver qué voy a hacer, yo ya sé que tengo 19 y 20, ya 19 y 20, ya es difícil, me dicen, ven al club y conversemos, y voy el día lunes, me siento a conversar con ellos, y así rápido me dicen, te quedas a tomar desayuno, este, descansa, porque te vas a la tarde, a hacer una prueba común, y yo le digo, ¿con quién? con el club deportivo municipal, porque estaba el profe de la pepa, Valdezario, sí, entonces, ya ok, entonces me quedé, almorcé, descansé en las habitaciones de la concentración, y en la tarde nos mandaron para allá, a mí y a Rubén Merino, los dos fuimos, nos regalaron zapatos, vendas, porque no había yo nada, yo había ido así, yo le digo, pero yo no traigo nada, que te den, en ese tiempo Adidas daba, va, tu copa mundial, hoy sí, pero me fue en el otro Perón, porque si se quedó, claro, me levanté todo, y entreno en Muni, y quedo en Muni, quedo en Muni, y a la siguiente semana, nomás ya debuto, debuto en Arequipa, ¿en Arequipa debutas? debuto en Arequipa, contra Melgar, y para qué, la experiencia espectacular, pero cosa de la vida, nosotros íbamos ganando 2-1, con gol de Matelini, gol de Matelini, y me acuerdo, no sé si cabeza de Mafla, que era nuestra central, íbamos ganando 2-1, jugando muy bien, y en el segundo tiempo, yo me barro, con Atinoco, si no me equivoco, él remata, y a mí me choca, me choca en la canilla, y se le mete en la esquina, a Pancho Pizarro, 2-2, siguiente acción de juego, faltando ya 5, un centro de ellos, un desvío nuestro, me choca en la mano, penal, gol de Feo Carmona, 3-2, yo me quería morir, así fue mi debut, yo me quería morir, entonces ya, toca y bajo, así me voy, al bus, me voy al bus, así, y mi gran amigo, porque es mi gran amigo, lo considero, así como te considero a ti, a Pancho Pizarro, me chapa acá del cuello, me levanta y me dice, muy bien, no me agache la cabeza, así me gusta que tú, porque yo me iba con él, y me llevaba, porque nosotros entramos en la tarjea, entonces yo del callado, chapaba mi combi, me bajaba en el óvalo, de la Universidad de Lima, lata para adentro, porque él vivía en unos departamentos, por casi llegando, a la Panamericana, y él salía, y nos íbamos a la tarjea, y eso me levantó, me reconfortó, vino también los más grandes, y ya te da mi impulso, para continuar, porque le puede pasar a cualquiera, y así empieza pues mi historia, ya en el fútbol profesional, y alguna anécdota, con la Pepa ahí en Muni, que te acuerdes, con la Pepa hay miles, pero nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar, estábamos en Guacho, nosotros en la segunda parte del año, jugamos en Guacho, nos llevaban a Guacho, y jugábamos con Alianza, con Alianza, estadio lleno, pero así, y nos dicen, y prometen al grupo, que no iban a pagar, o que iban a pagar al grupo, se preocupen Hernando, Hernando Hernández, no me acuerdo el presidente, como se llamaba, el presidente, se preocupen chicos, con la taquilla, regresamos al hotel, y a cada uno en su sobrecito, le vamos a pagar, pero está seguro, porque si no, nosotros no íbamos a entrenar, entonces no entrenábamos, no entrenábamos, porque te debía como con la deuda, ¿no? En ese tiempo estaba Alessandro Morán, también, claro, Alessandro Morán, Silvestre, Carlos Silvestre, claro, entonces ellos como más grandes, nosotros, yo te decía, acatábamos, continuábamos con el grupo, y este, ok, jugamos con Alianza, el estadio lleno, la taquilla, todos, habíamos puesto a uno de los chicos, para que vigile, para que no se pierda la taquilla, ya muchachos, mira, yo, 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 yo creo que nos van a pagar, sí, pero yo, pero lo que yo he visto, mala de esto, yo creo que nos van, pero el 70% te va a pagar, ya no importa, pero es importante, el 70%, ya, termino el partido, si no me equivoco, empatamos uno a uno, regresamos al hotel, para rabidito, para bañarnos todos, para, estábamos cenando, estábamos cenando, y mirando, pero, a qué hora llega, el movimiento, el movimiento, la pepa, todo, ahorita viene muchachos, ahorita viene, no se preocupen, tranquilos, sí, pero, Horacio, mira, no, ya ahorita llega, y nunca me voy a olvidar, un carro pasa así, pero va en retroceso, de retro, el comeor está acá, y aquí empiezan las habitaciones, el carro en retroceso, abren la, abren la puerta, y así misma película, tira la maleta, se avienta, y el carro sale, y la pepa, mi plata, mi plata, y salimos todos, a la corretear, se llevaron el billete, se llevaron el billete, ¿cómo, como no entiendo, qué? se metieron con los portafolios, a la taquilla, abren la puerta del auto, lanzan los, la maleta de billete, se avientan, y se arrancan, se fugaron, nosotros saliendo, correteando, al día siguiente, ocho de la mañana, en el edificio del presidente, ¿tú crees que se aparecían? mire este hijo, pero, y así estuvimos, casi todo el año, a veces entrenábamos, pero, ¿qué es lo que pasa? que es, que igual es perjudicial, o sea, igual nos reuníamos, y decíamos, a ver, nos estamos perjudicando igual, ¿por qué? porque vas a jugar el fin de semana, el campeonato no paraba, no había gremiación, había gremiación en esa época, exacto, y, entonces, este, entrenábamos, entrenábamos, ¿pero con quién? con el asistente, no, con el asistente, el que no quería entrenar, no entrena, pero, ¿qué es lo que pasa? que después te va a pasar factura, porque lo que tú quieres, es que te observen, que te sepan, para que, para el próximo año, exacto, exacto, ahí también estaba tu compadre, Roberto Valenzuela, ¿Valevale? ¿Valevale está ahí? ¿Valevale estuvo conmigo? Claro, claro, ¿Valevale estuvo conmigo? Claro, una de Valevale, una de Valevale, estaba jugando arriba, estábamos jugando contra Huanca, en Huancaio, entró y no sé, oxígeno, 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 vale vale, claro, pero no, pero Valevale es un monstruo arriba, es un tanque, vale, dáselo al tanque, dáselo al tanque, para moverlo, vale vale, es dificilísimo, y encima en ese tiempo era rapidísimo, era rápido, sin camión, olvídate, luego ahí, o sea, ahí regresas a, a Cristal, claro, ya a mitad de año, después de Consol, ¿no? y ya regreso a Cristal, con Magaláez, regreso a Cristal, y ya, este, y empezaba, no te acuerdas, la Merconorte, la Merconorte, claro, y nos toca, con el equipo de Kansas City, y ese equipo estaba Tony Meola, el arquero, el arquero de la selección de Estados Unidos, que era una bestia, Lucho, así como Jacinto Rodríguez, no, que Jacinto creo que tenía los brazos hasta acá, el pata era un roble, y así caminaba, ¿no? así con su manga, porque nosotros entrenamos, hicimos reconocimiento de campo, y ellos entraron después que nosotros, pero igual, o sea, espectacular el estadio, el ambiente, ¿no? y ese fue mi primer, mi primer partido, que yo debuto, con Cristal debutó en Estados Unidos, que ganamos 2-1, y al fin de semana nos tocó Alianza, y creo que le ganamos 2-1, Alianza en el estadio nacional, esos fueron mis dos partidos inaugurales con Cristal, y así empecé también, pues en ese año, ese 2001, que también, o sea, a veces jugaban, a veces no, a veces sí jugaban, a veces yo me molestaba con el profe, porque, ponte, cuando jugábamos contra la U, me puso contra la U, y entonces dije, uy, ya bacán, y ahora me quedo con el puesto, y creo que le habíamos ganado, en el estadio nacional, y al siguiente partido, ni en lista, y yo decía, uy, estamos todos locos, ¿qué pasa? claro, entonces, y ya después, ya se termina ese año, 2001, y ya se continúa en el 2002, 2002, que también había la posibilidad, de mantenerme en el equipo, porque yo tenía más o menos, contrato hasta ese año, si no me equivoco, y ahí a donde viene, Pablo Otori también, ¿no? A la Otori, Pablo Otori, Pablo Otori, vino en el 2002, y ese 2002, fue fantástico para nosotros, porque campeonamos, campeonamos, fue ahí sí donde fui más regular, casi jugué todo el año, casi treinta y pico de partidos, donde también hice bastantes goles, también hice bastantes goles, me da la posibilidad, de seguir en la selección, en el 2003, contra, lo que llaman hoy día, los microciclos, que tuve la posibilidad, de jugar contra Haití, acá en el, en el Estado de Alianza, que fue el debut, de tu sobrino Jefferson, claro, exacto, en Matute, que ganamos 4-0, y así, y después, 2002, que campeonamos, 2003, ya mi primera Copa Libertadores, no, 2001, nos toca, perdón, 2001, nos toca, este equipo, Kansas City, y el Santo Laguna de México, y al siguiente año, ya me toca Copa Libertadores, no, mi primera Copa Libertadores, 2003, también Copa Libertadores, 2004, que también en Cristal, este, campeonamos también, en el clausura, para disputar la final, no, y en el 2004, me fue bien, en la Copa Libertadores, ahora que hasta brasilero, me dijeron, imagínate, el brasilero, Moisés, yo llegué a mi casa, y me dijeron, oye, ahora eres brasilero, y uno, ¿qué ha pasado? no, mira lo que dicen, riendo, pero linda experiencia, o sea, con el club, y los anécdotas, las cosas, el camerín, el camerín, en Cristal, pero en un pasillo, como en todos los camerines, ¿no? que uno ha podido pasar, siempre la chacota, y la buena onda, ¿no? ¿Y cuéntame una anécdota ahí, de, 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 en Cristal, cuando yo recién estaba subiendo, eh, tú igual, tú tienes, tú tienes que, tú eras el primero en ingresar, cuando tú eres el menor, eras el primero a ingresar, te cambiabas, y tenías que esperar, no podías salir al campo, tenías que esperar a los más grandes, a que terminen de cambiarse, y todo salir en conjunto, no es que yo me cambio, y yo ya salgo, ¿no? en ese tiempo, yo, esperando, un rinconcito, me acuerdo, porque todos tenían su, su loco, su lugar, y a mí me pusieron por acá, y un banquito, chiquitito, y ya, bueno día, bueno día, bueno día, bueno día, porque no se te podía pasar ninguna, porque, no saluda, te metían el cocachazo, claro, exacto, nada que, ahora como los chicos, que no, es el cocacho, y caballero nomás, entonces, igual, era cuando terminaba, no el entrenamiento, tú tenías que esperar, porque a veces, algunos se quedaban pateando, tiros libres, penales, jueguito, corriendo, flexibilidad, conversando, ¿no? porque también es importante, el diálogo dentro del grupo, post partido, porque tú te podías quedar, pero es media, así como nos tocó en la húmeda, 40 minutos, entonces, cuando entro al camerino, que ya se ha vido la gran mayoría, entro, yo no tenía sandalias, entonces, todo lo demás, sí tenían sandalias, entonces, entra yo un niño, y estaba el cabezón carmón, como yo estaba sentado, me dice, oh hijo, ¿qué estás sin sandalias? sí, no, no, como no, yo no tengo, pero agarra esa, me dice, nadie los usa, nadie los utiliza, Gilberto Santa Rosa, la primera, la raza, y yo le digo, pero de repente, nadie, ya se fueron, no hay nadie, yo leíño, porque se ha quedado en el gimnasio, yo quiero irte en la terapia, no hay nadie, me dice, agarra, no pasa nada, vaya, me pongo la sandalia, me voy a la ducha, duchándome, y entran, abren la puerta, pero primero el camerín, ah, Pepe Soto, metiendo chacota, ayuliño, ay viejo, que no sé qué, y en eso, mudo y, mis sandalias, ¿dónde están mis sandalias? ¿quién se la he puesto? ay viejo, mis sandalias, yo no he visto nada, carmona, yo no he visto nada, yo no he visto nada, pero mis sandalias, Miguelito, mis sandalias, ¿dónde están? Pepe, yo te he colocado tus sandalias, porque estos van con una canastita, claro, canastita, claro, y eso, y abre así la puerta, abre la puerta así, y yo estaba solo, y me mira ahí, esa sandalias, ¿qué número tiene? y yo dije, ¿qué número tiene? saco así, el número 3, su sandalias, y yo lo que pasa, ya pasa para acá, no me dijo nada, yo lo que pasa, es que ellos me dicen, ay, ¿tú le crees? no me dijo nada, ¿no? pero ya le entregué, pero él molestando, lo agarró, asayunarazos, ahí a Yuliño, ¿no? porque si se juega, pero ya desde ahí, ahora ya uno más, más atento a esas cosas, pero no, si no, siéntate ahí, y tú te sentabas ahí, te llegabas los gasos, y te arranques, te decías, ¿y tú qué sabes acá? pero así va, una cara así que, mirá, me ha pasado de la U, exacto, exacto, siéntate aquí, no, ahí no, no, pero ahí sin de ahí, no hay nadie, no hay nadie, y después la gente, está aquí, se reían, de ahí, te vas también a la San Martín, en el 2005, en el 2005, a mitad de año, porque igual, llega Chemo, a Cristal, a mitad de año, llega Chemo a mitad de año, eh, y, habla conmigo, sí, directo, habló conmigo, que no estaba yo dentro de sus planes, pero para eso, pero para eso, yo, en ese 2005, yo no firmé con Cristal, yo me voy a Bolo, a Bolo, y yo me voy a Bolo, Messi y Tacna, con el hombrecito, con San Paolo, ahí es donde yo conozco a San Paolo, que, oh, un enfermo, te lo juro, Lucho, era una locura, el hombre vivía, comía y dormía, fútbol, te sacaba tu, tu flyer, de tu partido, de 20 minutos, de todas las acciones, positivas y negativas, esa era una reunión, de cada uno, o sea, todo el día, se la pasaba, analizando el partido, por cada jugador, y eso lo hacía en un casé, o sea, él llegaba, tú llegas a su habitación, y tenía casé así, después venía la reunión grupal, para ver, qué es lo que habías hecho bien, se lo juro, él lo veía, este es Chamba, este es mi trabajo, al que le guste bien, si no, también, igual era el preparador físico, no me equivoco, Decio, yo llego, yo llego, y en ese tiempo, con el tema de los descansos, y demás situaciones, a mí se me, a veces se me, la rodilla se me trababa, entonces la única, la única manera, era parar, dos, al menos dos, tres días, y ponerme alto hielo, delante y atrás, pero no, yo no tenía que hacer nada, porque yo sabía que me iba a pasar, y la hacer esas cosas, con su inyección, y yo le digo, a Decio, pero se me está trabando la rodilla, a mí no me interesa, que te traje la rodilla, tranquilo, ¿sabes cuántos habían, en ese momento, en esa pretemporada, sentados, lesionados, por fuera, éramos como 10, porque la chamba era, no aguantaba, claro, 200 metros, 200 metros, pero velocidad, a mil por hora, nada que, por este, ¿cómo se llama?, por tiempo, por este, ritmo cardíaco, a 160, alargue, velocidad 100, pulso, porque nosotros tenemos que llegar allá, a 190, 200, 190, 200, o sea, tiene que ir a full, y yo con la rodilla, pero después ya me pasó, me pasó, continué, y Cristal, iba a empezar la Copa Libertadores, y la visora se lesiona, y es ahí donde me dicen, me llaman, me dicen, te queremos de vuelta, pero como Bolo en ese tiempo, el presidente era Pancho Lombardi, hicieron ahí, porque el torneo todavía no había empezado, y yo retorno al club, porque también en el club, este, en la llave de Copa Libertadores, nos tocaba Boca, y creo, y le voy a decir creo, que hubo un acercamiento en el año 2004, cuando nosotros pasamos a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, y justo nos tocaba Boca Juniors, que yo si nos tocaba otro equipo, yo creo que pasábamos, porque esa temporada, nosotros pasamos primero en el grupo, primero en el grupo, y nos tocan ellos, si nos tocaba otro, si pasaba, porque el equipo caminaba solito, solito, solito caminaba, solito caminaba, pero Boca era Boca, pero Boca era Boca, Boca era Boca, y ahí llegas a, yo te recibo, a 2006, y llegas a la, ah pues pero San Martín, después San Martín, y me voy a San Martín, y cuando llego a San Martín, también tuvo una historia, porque San Martín estaba con el tema del descenso, y la única manera de salvar el descenso, era campeonando, o siendo subcampeón, gracias a Dios subcampeonamos, pasa, dejamos el descenso, y encima nos metimos a Copa Sudamericana, o sea, bien, pero después, dentro de las transacciones, que va y viene, dólares va, dólares viene, ya había una conversación, antes, con Alianza y con la U, ahí donde yo vengo a conocer a don, que en paz descanse, don Alfredo González, don Alfredo, en sus casas, a sus casas, yo fui a San Isidro, y te acuerdas cuando bajó la trinchera norte, que lo agarraron a Manzana, que también me querían agarrar a mí, claro, ya anécdotas, increíbles, si, la gente estaba con la, de que conmín, ya los resultados no se daban, es que cerraron, cierran el Monumental, yo me acuerdo, porque yo estaba saliendo, si, yo estoy saliendo, Manzana está delante mío, tuviste que, y me hacen con el, así me hacen la luna, tic tic tic, y yo volteo, ¿qué fue? vamos a reunirnos con ustedes, baja, baja, retroceso, y conversamos en la segunda planta, claro, si, pero a Manzana, más que todo a Manzana, a ellos se lo comieron, a Panzana, se lo comieron, pero es que también nuestro equipo, era muy buen equipo, muy buen equipo, pero no nos daban los resultados, no se daban los resultados, era increíble, no se daban los resultados, claro, ¿qué de otra te acuerdas, de Jorge Amado, Núñez, ¿te acuerdas del asistente, el chileno? era chileno, colombiano, chileno, chileno, cabezón chileno, ya, yo concentraba, con nuestro querido, Chemo Ruiz, Chemo Ruiz, se engreído, se engreído, se engreído, se engreído, después terminó esa casa, exacto, conversando con Chemo, hoy sí, papá, es como ahorita, ¿no?, que nosotros estamos conversando, y, brún, entró Jorge Amado, Núñez, con su asistente, comenzaron a buscar, se tiraron abajo de la cama, abrieron el ropero, acá hay mujeres, vuelo a mujeres, y nosotros sentados así, ¿qué pasa?, y Chemo, profe, ¿qué pasa?, no entendía, claro, no, pero es que a mí me han dicho, y el otro, no, sí, sí, las cortinas, salían a la ventana, yo, usted está loco, pero ya, al ratito, ya se quedaban a conversar, un rato más, como haciendo horas, para ver si salía algo, y ya, pues se quitaba, pero eso entraba, pues yo lo entraba a once de la noche, ¿por qué?, porque tú tenías que esperar, que te vengan a masajear, porque tenías que pasar por acá, y yo se esperaba, en la hora indicada, para pasar por acá, habitación, y se metía así, respectivamente, en la mañana, en la tarde o en la noche, hasta durmiendo, si, le decían, dejen la llave afuera, no podíamos, no podíamos meterle, ¿cómo se llama?, la llave afuera, sí, en Argentina, cuéntame, cuando llegas a Argentina, ¿cómo, cómo?, como te comentaba, fue algo rápido, rápido, fue, que ya te quieren, me mandaron un flyer, ¿no?, de que ya estás en la página del club, y ya tienes que tú viajar en dos días, ¿dos días?, oye, pero, entonces, yo había conversado con Alfredo, de que, yo para poder dejar el club, había que dejar un billete por la carta, bueno, por la carta, por la carta pase, pero que eso no iba a estar el titular en contra, solamente venía de boca, entonces, eso yo expuse, y entre ellos, rápido nomás, hicieron la transacción, y a los dos días, yo estaba ya en, 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 en Córdoba, y el recibimiento, como siempre los peruanos, porque los peruanos justo, viven al frente del estadio, de Belgrano, viven, una gran cantidad de peruanos, entonces, cuando yo llegué, anda a ver, me recibieron con Anticucho, con Rachi, ¿no?, entonces, este, pero bacán, bacán, el recibimiento de la gente, como todo peruano, bien caluroso, y también, y de frente, al bus, porque nos íbamos a Mar del Plata, y ese mismo día, viajamos a Mar del Plata, y para qué bacán, el profe, se llamaba Carlos Ramaciotti, que también ha estado por acá, por Lima, perdón, por Huancayo, y Cusco también creo que estuvo, y él es el que me da la chance, pero, y en la primera fecha, en la primera fecha, me toca Rosario Central, en el Chateau, el estadio lleno, lleno, pero el profe, en la concentración, me dice, José, no vas a debutar, yo quiero que tú veas, cómo es el mecanismo, y cómo es el ambiente, porque, te voy a ser sincero, así me sacó la cuenta, yo no sé si estaré bien, estaré mal, pero, te quiero consultar, cuántos jugadores peruanos, han venido a la Liga Argentina, contado con los lideros, así mismo, y yo creo que sí, entonces, yo primero quiero que, te ambientes, observes, y después vamos más adelante, allá, y ahí ese partido, empatamos 3-3, si no me equivoco, segunda fecha, entrenamiento lunes, y el profe se va, lucha, el profe lo saca, el profe lo saca, entonces, el profe que viene, el interino, no me acuerdo su nombre, como nosotros ya estábamos, en los partidos de práctica, porque ya era martes, yo ya estaba jugando, yo ya estaba, era parte, de jugar el fin de semana, y me tocaba, independiente, en Avellaneda, entonces, este, el profe lo que hizo, fue respetar nada más, fue respetar, lo que veníamos trabajando, y ahí fue mi debut, contra independiente, sí, ellos, cuando termino el partido, me abrazan, de una forma, sorprendida, ¿por qué? porque, nosotros tenemos la costumbre, o la mala costumbre, de los partidos de práctica, son, toma, no hay mucho roce, porque hay que cuidarse, allá los partidos de práctica, y así, tenga 16, y seas el mayor, y van, es como un partido normal, o sea, porque quieren ellos mostrarse, ahí no es que el más, que el más chico, el más chico te quiere pintar, pero ya sabe que, va a cobrar, va a cobrar, porque se la van a poner arriba, pero saben que, cualquier cosita, después, oye, lanzan a los chicos, porque ese chico mete, y va, y es guapo, y entonces, y, ¿qué es lo que pasó? que yo, ese partido, fue bien, encima metí, corrí, patí al arco, hice mi chamba, felizmente, entonces, bien, pues, bien, porque estuve en el partido de práctica, como que, no, te tengo que cuidar, pero ya en la verdad, y la verdad, y la verdad, que ir colado, como tenía que ser, pero ya en la tercera fecha, ya en el ambiente, especialmente, con este profe, nos toca San Lorenzo en casa, y el jueves, partido de práctica, yo estaba, era parte del equipo titular, y en el segundo tiempo, me cambia, ¿por qué? porque, nuestro equipo, normalmente, juega en línea de cuatro, pero no le gustaba, que ninguno saliera, fijo, 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 o a veces, jugaba con línea de cuatro, con cuatro centrales, ¿por qué? ¿por qué? porque, por el vértigo, y la velocidad, cuando yo jugaba de lateral, y yo salía, me decían, no, tú me vas a dejar un espacio vacío, tú no tienes que salir, pero el partido, me brinda esa posibilidad, o sea, te invita, y si yo no lo hago, después yo también, estoy yendo como para atrás, dentro de lo que yo vengo, trabajando, porque en cristal, yo iba y venía, y venía, y alguien me hacía la chamba, me dice, sí, pues no vas a llegar, entonces, hay una jugada, en la cual salgo, pateo al arco, casi va a gol, tan tan, la lanzan directo al espacio, y no hacen el gol en la práctica, y me sacan, y me mandan al segundo grupo, al equipo B, y yo dije, uy, este ya me sacó, dicho y hecho, me quedé en banca, salí en banca con San Lorenzo, ese día le gustó la besi, el pocho la besi, le gustó ese día, claro, el pocho la besi, el pocho la besi, metros cincuenta, metros sesenta, anda a ver como volaba el chato, y anda a ver si rebotaba, así, así, claro, eso nos contó este malinga, no, es que los más chiquititos, son así, era un toro, era un toro, entonces, y ese partido, ese partido, el chico que entra por mí, la rompe, encima hace el gol, del tres a dos, entonces dije, ahí va a ser difícil, pero dije, vamos para adelante, porque recién me empezaba, ya había firmado por un año, y el siguiente partido, no me saqué en lista, y ahí donde sí me acerco, con el profe, le pregunto, si yo vengo, mire, y arranque, me dijo, lo que pasa es que, la verdad, esto está sacado, por el otro profe, pero yo conozco, a los que vienen de abajo, entonces, pero está bien, todo lo que tú quieras, pero recién empecé el año, o sea, y yo creo que jugué bien, con el independiente, si está bien, pero en este caso, por el momento, este es mi equipo, así nomás me dijo, ah ya listo profe, entonces, no me sacaba en lista, y el asistente, no me acuerdo tampoco su nombre, el asistente, me llama y me dice, me invita, ¿quieres jugar en reserva? y por ese lado, comencé a agarrar la lucha, ahí donde, cuando comienzo a jugar reserva, es donde comienzo a hacer goles, jugamos contra, estudiantes de La Plata, en La Plata, y le hago el gol al Bújar, que después fue el arquero, de la selección argentina, de cabeza Lucho, cuando de la gala, había hecho gol de cabeza, mi primer gol, en mi vida de cabeza, centro, y le ganamos 1-0 con ese gol, y es que lo que pasó, la prensa comenzó a apretar, porque él está jugando acá, y encima está haciendo goles, nos toca River en casa, y yo juego en la reserva, y la reserva está lleno, porque jugabas con River, el estadio estaba abierto, desde las 11 de la mañana, y el estadio estaba lleno, porque tú jugabas a las 5 de la tarde, jugamos contra River, que ese día, el que tapó fue Lux, el arquero Lux, estaba, hasta hace poco, creo que se ha retirado, no sé, un chico ahí, estaba el chileno, Alexis Sánchez, Chivolo, estaba en la delantera, y nosotros le ganamos 4-1, me fue bien en ese partido, y ahí, comienza más la presión, y en la siguiente fecha, me llevan, contra Argentino Jonas, a Buenos Aires, a jugar, y ahí ingresé, 25 minutos, casi en segundo tiempo, después del siguiente partido, salgo contra Racing, pero en casa, y después igualito, de tumbo en tumbo, a veces salía, a veces no salía, y ya, el partido que sí me, sí me la pida, por decir así, fue contra, Gimnasia Grima, estaba el Colorado, aquí un Colorado, que había sido también jugado, en Racing, un Colorado, un alto, un delantero, no te acuerdas, un 9, entonces, me ponen, faltando 30 minutos, ya me dicen, yo quiero que juegues de volante, no quiero que bajes, me dicen, y yo digo, está bien, pero si llego, ya estaba con unas ansias, encima, el estadio lleno en tu casa, era tu oportunidad, y yo, yo sabía que era el momento, este lucho, entonces comienzo, te saco, comienzo, pelota que venía, pelota que, van al arco, porque jugabas con la pelota, también que era, volaba, porque estaba preparado, me sentía bien, velocidad, fuerza, enganche, estaba por, lucho, y viene una bendita pelota, en la cual, el lateral pasa, le entrego el balón, centra, queda el rebote, y yo le digo, de sano, o no de sano, porque es tu función, porque nunca nadie, es parte de tu, no, de tu, de tu ser, queda, quédate ahí, yo te hago la cobertura, tranquilo, bum, hice la cobertura, ya, hago la cobertura, lucho, y así como me pasó, nos pasó en, el autobol de Paraguay, misma situación, agarran centro, pero se hizo centro a pie, bum, al ras, pasa el balón, ya me había pasado en la U, y yo no la piso, porque ya había hecho un autobol, con la U, y el delantero, yo lo tenía, por lo menos a un metro atrás, o metro y medio, entonces, como yo, con el rabito del ojo veo, porque son acciones rápidas, miro así, y dije, no, que se va a tirar, lucho, se avienta de atrás, bum, se avienta así, cuando yo sigo corriendo, mete la pierna acá, choca, pop, al palo, gol, uno a cero, lucho, faltando tres minutos, y yo me quería, no, traga mi tierra, y ya eso fue, ya llegamos a Camerín, el equipo bien, bacán, y ya faltaban como dos, tres fechas, ya no salían listas, y ya de arranque nomás, este, hablé con el profe, le digo, profe, yo creo que, sí, hay que ver, qué pasa más adelante, pero ya yo, ya había conversado, ya me lo li, antes la huel, después, ¿no? Pero que éramos, era un grupo más o menos de 40, porque tú entrenabas primer equipo, y la reserva, ya yo ni en reserva tampoco iba, entonces dije, ah, ya, caballero, y viene el bendito chisclayo, pues, ¿no? La tierra bendita, ¿no? Tu tierra, ¿no? Imagino que te abrón dos, la llave, la ciudadana, muchas llaves, tengo todas las llaves, ¿no? ¿Tú te acuerdas, no? Contábamos con el descenso, ahí nos encontramos, ¿te acuerdas que yo, mi gente de la fe, yo voy con, a mí me invitan primero a ir con, Jorge Soto, güey. que conversamos, pues, que nos encontramos en la videna, en el hotel, en la videnita, ¿no? Claro, nos encontramos en la videna, y, ahí donde apareces tú, aparece Jorge, y yo directamente voy, y hablo con los los, y digo, oye, ¿qué es? Sí, tú eres el más, y el más, 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 era mal equipo, ¿no? Porque tenía casi la base de los chicos que habían subido, pero es totalmente diferente, o sea, lo que es primera división, entonces, más, los refuerzos que habían llegado, pero ya, ya tener, imagina, Jorge, a ti, también está la chispita, Chiquita, claro, el arco tú lo tenías, a pesar Martinucci, ya venían allá, con un tema de experiencia, ¿no? Y, ¿por qué no? Y ya enamorándolos, pero yo lo decía, pero, espere, vamos a Chiclayo, viajen con nosotros a Chiclayo, Lucho, ¿pero sabes con quién tienes que hablar? Con los débil, chile, 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 era Juan Merino, Juan Merino Aurich, pero no era que Juan no, que no tenía peso, no, ya no podía, pero ya no podía, ¿por qué? Porque también Lucho venía a Pedro, venía con los Gucci, venía con los Gucci, con los Gucci, la valla, ¿no? Entonces venía y atarantaba, ¿no? Y ahí, y en ese Aurich, este, me voy a Suiza, ¿ahí te vas a Suiza? Claro, me voy a Liechtenstein, el Principado de Suiza, porque es un reinado, ¿no? ¿Y cómo llego ahí? Igualito, ya van, ya con lo que me había pasado en Argentina, ya uno tiene un poquito más de conocimiento en el tema, especialmente lo que son contratos. Pero, más rápido, no, no, José, ya te tienes que ir, espera, primero hay que observar el contrato y ver, y el contrato está en otro idioma. Y tiene que estar en tu idioma también. Y tiene que estar, tiene que estar ambos. ¿Ambos? Y yo hablo con Luis, y le digo, Luis, no sé si te acuerdas, pero conversé contigo, Luis, hay esta posibilidad, porque Lucho ya había estado en Europa. Le digo, Lucho, pero lo raro, le digo, es que me dicen un año. Y él me dice, está loco, normalmente Europa te hacen tres años. Sí, pero, y encima me dicen que cada año me van a dar tal porcentaje. No puede ser, o sea, tú tienes que dar, ¿no? Y saber qué es lo que vas a tener en cada año. Pero, como siempre, ¿no? Uno queriendo lo mejor, me arriego, Lucho. ¿Más fue grande? Aparte, este, me dice, aparte tú ya sabes, ya tenía 28 años, y ya estás jugando acá, o sea, lo peor que te puede pasar es retornadar y seguir jugando. Dicho hecho, así se vio. Claro, entonces, cuando yo voy, pero para eso, cuando yo voy, yo ya sabía lo que estaban cocinando por detrás. Porque, obvio, no te quería dejar ir. No, pero, pero yo tenía que dejar. Claro, la torre. Entonces, cuando yo tenía que dejar, por la carta pase, este equipo que se llamaba Badus, ¿no? Badus se llamaba, ellos dicen, ok, no hay problema, porque el contacto fue un uruguayo. Y dijo, no hay problema. Entonces, cuando eso me dice, me llaman un día a las 7 de la mañana, X persona, no voy a decir no, pues no se molesten. Y me dicen, no vayas a contestar el celular, me dicen. Ya está llamando la prensa, ya, y si todavía no estamos. No hay arreglado, claro. Qué raro, que te llamen a las 6 y a las 6 de la mañana. Contesto, como es la intuición de uno. Contesto y me dicen, José, ya, acá tengo la plata, me dice. Ya te mando, el doble, Lucho, habían pedido el doble. Y tú ni sabías. Entonces, cuando yo ahí me percato, le digo, porque tampoco le dije a él, oye, pero es tanto, ¿no? Y entonces ahí es donde le digo, ya, está bien, mira, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, como yo estoy haciendo contacto directo, me lo mandas a mí, y yo le pago a él. Ya me dice, tú me avisas. Pero no sé qué cosa sucedió, pasó el tiempo, pero ya, yo ya sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, y viajo allá, y lo bacán, bueno, lo lindo, ¿no? Que conoces otro sitio, o la genancia, la estuvo como dos horas, obvio, los vuelos son como 14. Y yo llego, ¿no? Me recibe un representante, y de arranque me dice, mañana juega el equipo, ah, está bien, pero yo no voy a jugar. Si me lesiono, vengo con 14 horas de vuelo, le digo. Y me pone al entrenador, me lo pone ahí, pone un, un audio ahí, hablo con el verano, me dice, ojalá que pueda jugar mañana. Ya estaban cocinando, ¿verdad? Y yo le dije, mira, no hay problema, yo voy a jugar, no debería, porque si yo me lesiono, yo sé que tú me vas a mandar a mi país, porque yo no firmo nada. Pero no me voy a comer 14 horas, para no jugar. Y dicho, dicho, jugo ese día. Llegué al club, que es un sueño, ¿no? Es un sueño, el club, porque encima el estadio, el palco, es del PRI, era el príncipe, el príncipe de Austria, porque era hincha de ese equipo. O sea, lo caso, y la bandera del club, tenía la bandera del club y la bandera del reinado. O sea, lindo, lindo, misma película, ¿no? La familia ahí, así, claro, la pradera, todo, alucinante, ¿ya? y luego yo voy a jugar. Dicho y hecho, llego temprano, mi entrenador era un suizo, pero que había jugado mucho tiempo en España y hablaba un poco castellano, exacto. Y va conversando, todo, y igual, no, yo no quiero jugar el lateral, yo creo que es volante. Ya, listo. Y yo venía, en Auris, veníamos bien, la verdad que yo venía bien, hasta un momento que me iban a llamar, me acuerdo, a la selección, o no se dio, y ese partido jugó bien. Entonces, después que juego, ya viene el entrenamiento, o sea, era una semana, pero durante esa semana, cualquier momento, te llegaban con el contrato y te decían, José, mira esto. No, ellos esperaban, porque yo tenía una semana, una semana, para ver el tema del contrato, ¿no? Pero ellos me lo dieron el día domingo, y mi visa terminaba ese domingo, ese domingo, perdón, ese lunes. Fueron a las 7 de la noche del domingo, a presentarme el contrato. Todo reducido, hasta yo tenía que ponerle gasolina al carro que le he pedido. Claro, y no era, porque como yo ya tenía mis hijos, ya tenía Yanela, tenía Renato, mi señora, entonces uno le pide después ya, un departamento, una casa, porque mira, no, era un cuarto chiquito, de, ¿cómo se llama? ¿de cuánto? De 90 metros, de 80 metros, igual, lo que era el carro, no era una camioneta, era un autito, porque el volumen le daba, pero eso sí, tú tienes que pagar el, todo pagado, o sea, yo le digo, ¿y yo qué mando a Lima? ¿que 400 dólares? ¿y con qué vivo yo? Porque la vida de Europa es carísima, y encima donde yo estaba, era más caro todavía, porque es como el Principado, como Mónaco en Francia, lo mismo era esta ciudad. ¿en el 2000, 10 juegas en el total? Claro, ya después pasó 2009 Alianza, que quedamos sus campeones, y ya después me voy a, había la posibilidad de regresar a Auris, y creo que tú seguías en Auris, pero ya igual me quedé en Lima, en total chalaco, en total chalaco. Y bueno, ahí lamentablemente descendimos, porque teníamos un buen equipo, casi hasta mitad de año, estábamos sextos, éramos, estábamos ahí. Sí, empezaron bien. Exacto, empezamos bien, pero ya después, después hubieron ahí sus inconvenientes, igual siempre el tema, pues el tema de liquidez, que comenzaron a no pagar, como tres meses nos debían, y hasta el día de hoy, ya nos han dejado bebiendo, y fuimos al deseo, lamentablemente. Y ahí fuimos al descenso, y en el 2011, había la posibilidad de ir a León, creo que te fuiste al León de Huánuco, exacto, y yo estaba esperando. No, en el 2010, cuando tú estás en el total, yo estaba en el León de Huánuco. Ya, que yo, te acuerdas que me llamó Franco, y me llamó Leo, claro, y yo lamentablemente le dije no, yo quería que algo, y más, por eso, porque si no yo estaba, yo me iba a León de Huánuco, como digo, pero bueno, son decisiones, fue uno que toma, ¿no? Y a este, y en el 2011, me voy a Intigas, a Gacuch, que también bravo, ¿no? Porque primera ciudad, este, de altura que yo iba, ¿no? también yo llegué, faltaban, creo, como dos semanas para el campeonato, dos semanas para el campeonato, y igualito, entre esas dos semanas, y jugué el primer partido, jugué el primer partido, y ganamos, creo, los 2-1, y así comencé, y con ese grupo igualito, con ese grupo igualito, llegamos a la, a la sudamericana, es la primera vez que, que yo llegaba a la sudamericana, con este, con el penadito Ospina, ¿no? Con Ospina, que también sus altas, sus altas y sus bajas, algunos inconvenientes, ahí, ¿no? por el tema también económico, ¿no? Que a veces se demoraba, pero felizmente, el grupo también unido, porque, los grupos unidos, y que, y que entre ellos mismos, tratan de solucionar, ese tipo de temas, son los que llegan a objetivos, ¿no? Y felizmente, llegamos, pues a, a la copa sudamericana. De ahí, en el Bois, 2012. Claro, después, yo, eh, renuevo, el contrato con Intigas, yo renuevo, el contrato con Intigas, ¿y ese equipo paga, punto alto? Sí, claro, no había problema, nada, todo estaba bien, de vez en cuando, se demoraban, pero sí te daban, y yo renuevo con Intigas, pero un día, este, llevo, creo que a mis hijos, al colegio, porque yo estaba en Lima, todavía estábamos de vacaciones, y me encuentro, en la puerta clarentena, me lo encuentro a Mario Gómez, a Mario Gómez, con tu papá, Claudio, Claudio, exacto, no voy a decir, no voy a decir el apellido, porque, entonces, por ese tema, este, yo todavía estoy, me tira, ya el tiempo ya pasó, ¿no? Pero, este, y me lo encuentro, y me dice, oye, estamos haciendo una banda, me dice, para el gol, y yo voy, pero yo acabo de renovar, y igual, pues, el tema de estar en Lima, a cinco minutos de mi casa, mi familia, mi papá jugó en el boys, historia, una familia, este, primera vez en mi vida, que me voy a poder levantar, un poquito más tarde, porque normalmente, donde, yo entrenaba en la U, tenía que levantar a las siete de la mañana, para poder llegar, acá, entrenabas a las diez, o sea, yo me levanto a las nueve, para tomar desayuno, y me voy caminando, seguir con bicicleta, ¿no? Y encima, mis amistades, el callado, dije, acá, acá, entonces, fui, hablé con los directivos de Indigaz, les puse mi tema, me lo aceptaron, gracias a Dios, sí, me lo aceptaron, y así es como llego a boys, y ahí, después del tema del boys, hasta el partido inaugural, ¿no? Hasta el partido de presentación, que después ya toma la decisión, pues, de, de, de sacar como, sacarlo como a ocho, casi que los que habíamos llegado, ¿sí? De un momento a otro, dijeron, no, no va más, no va más, no va más. Ya pues, me quedé en el aire, y este, Jair, y Jair Butrón, comienza a entrenar en Copsol, que estaba en segunda, y él me avisa, y, y me pasa la voz, de que si, si, quería entrenar, yo le digo, ya bacán, y ahí donde, este, estaba el profe, me olvidé del profe, nombre, Roberto, 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 el profe Roberto, arrelucea, y el profe me dice, ¿te gustaría estar acá? Y yo, sí, profe, tú sabes, acá es totalmente diferente, y ya, y me quedé ahí, terminé ese año, en Copsol, terminé ese año, nos faltó un punto, para, para tratar de ascender, ¿no? Y ahí, ya, ya después, habían posibilidades, pero ya fuera de Lima, y ahí sí, ya dije, no, ya vamos, yo ya veía, yo ya estaba viendo, que ya era, el momento, de ya estudiar, de ver otros, otros aspectos, ¿no? Porque yo, ya estaba yo, en 32, ya para 33, este, y ya no era lo mismo, ya uno tenía que ver, qué es lo que te depara, de aquí en adelante. A ver, vamos con las preguntas, con respuestas picantes, tus mejores amigos en el fútbol. Mis mejores amigos, mi compadre Plaza, Pedro Plaza, Caramelo Segarra, Carlitos Lobatón, Luis Alberto, tengo que decirlo, Luis Alberto Guadalupe, y ahí, Bustrón, Carlos Segarra, Jorge Soto, diría muchos más, ¿no? Porque la lista es larga, porque si los considero, ¿no? Los considero porque, no solamente porque hemos pateado una pelotita, sino que hay situaciones, en la vida, especialmente duras, o no duras, que siempre han estado ahí, en este caso. Así que, eso por el momento, si no la lista sería, Pedro Asi, enorme. ¿Tu ídolo, en el fútbol? Mi ídolo, en mi tiempo era Branco, empecé con Branco, ¡Ah! Era un Branco, y después Roberto Carlos, ¿no? en lo que es internacional, Nacional, Perciolivares. ¿El equipo de tus amores? El equipo de mis amores, es que ahí, tengo que partir, tengo que partir mi corazón, rosado y celeste. Rosado por familia, porque yo nací, dentro de los almuerzos, o reuniones familiares, con las cosas que contaba mi padre, en este caso, ¿no? Del Boys, ¿no? De todos los jugadores, que en ese momento eran, que había una historia, o sea, es por parte de mi familia, el cariño, mis amistades, yo estudié en San Antonio, en Callao, o sea, todo es aquí. y después como institución cristal, ¿no? Que me abrieron las puertas, de su hogar, porque para mí, era un hogar, en ese tiempo, ¿no? Era totalmente diferente, cuando en ese momento, estaba la señora Cate, y don Jaime, ¿no? ¿Con quién te gustaba concentrar? ¿Con quién me gustaba concentrar? Que me vacilaba, con mi compadre Plaza, cuando estuvimos, en dos oportunidades, en dos equipos, y con el que, más tiempo tuve en Cristal, que era con Carlos Segarra, ¿no? Con mi compadre, con Calito Segarra, así es. Con mi compadre, Calito Segarra, también tiene harto aguaito, ya llego a Miami, cupida, un técnico de fútbol. Técnico de fútbol. A ver, primero, en lo que es, en mi tiempo de juventud, Rodolfo González, que era entrenador, de mi colegio, ¿no? Un fuerte abrazo, para Rudy, sí, a él lo considero, como todos mis entrenadores, y el otro entrenador, que también me ayudó, en lo profesional, pero también, un A1, de profe autórico. Sí. Ojo, que con cada entrenador, uno vive ciertas experiencias, ¿no? Igual con Franco, y con Leo Rojas, de las cosas que nos tocó vivir, allá, en Chiclayo, también, pues, es un halago, trabajar con ellos. ¿Tienes cábala? ¿Tienes alguna cábala? En ese tiempo, que jugaba, ese saltito, que hacíamos, y de ingresar, con el pie derecho, ¿no? Pero ya, hoy en día, ya no, ya no lo es. No, no. ¿A un compañero, cabalero? Cabalero, que se persignaba, yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría, porque, la gran mayoría, no, coloca su altar, pues, yo también colocaba mi altar, este, mi Biblia, ¿no? Más que todo, por el tema de protección, porque después entendí, de que todos queremos ganar, ¿no? Todos queremos ganar, todos van por un objetivo. ¿Un técnico que te acuerdes, que era cabalero? Creo que Gustavo Costas. Gustavo Costas, no sé si, de contra, cabalero, dice que era, Gustavo, sí, con su Rosario, cuando iba a empezar, y besaba acá, besaba allá, pero eso, ojo, yo lo veía acá, pero yo lo vi en la televisión, en repeticiones, pero después, yo no lo puedo, o sea, como ya tú estás, concentrado en otra situación, pero yo cuando lo veía, en televisión, besa acá, besa acá, besa acá. ¿Tu momento más feliz en el fútbol? En el fútbol, campeonatos, los campeonatos que tuvo con Cristal, también contra el tema de Aure, que felizmente salgamos de censo, ¿no? Este, y después, ¿qué? Llegar a la selección absoluta, ¿no? O sea, eso es lo más gratificante que puede haber de un depotista, en este caso, ¿no? Juegan copas libertadores, soñar en algún momento de poder jugar en la bombonera, Dios mío, fui dos veces, o sea, nueve cosas de todos los días, ¿no? Y de tratar de siempre estar, este, y de jugar y competir con todos esos, esos, esos tigres, ¿no? A nivel, a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? ¿Mi mejor hazaña? Mi mejor hazaña, no sé, como te digo, en el, creo que uno de los, de mis primeros campeonatos en el 2002, porque primero, era joven, era joven, ¿no? Como va el tema del impulso, era el tema muy metódico, porque en ese tiempo, si no salía, ¿no? Sí, tomaba en cuenta esas situaciones, no es que después, era cualquier cosa, ¿no? Sí, sino que había más, más este, que te digo, más impulso de, de sí estar dentro de tus horas de descanso, etcétera, etcétera, y poder llegar, pues y ser campeón, o sea, nuevamente, o sea, eso es tema de trabajo, tema de, de perseverancia, ¿no? ¿Te animarías a dar un once? ¿Un once? ¿De mi tiempo? Sí, claro. He llegado. Jorge Soto, Tuto, Castellano, bueno, ¿el que habla? Si viene a ser el que habla, este, Percio Olivares, ¿no? Percio Olivares, volante central, este, el paraguayo que estuvo en Alianza, que estuvo en mi tiempo, un paraguayo, no sé si te acuerdas el nombre, en el 2009, sí, Pato Quintero, González, sí, González, sí, el pelado, sí, González, este, lateral derecho, o volante por derecha, este, mi compañero, Carlos Lovatón, no puedo dejarlo afuera, de punta a bonet, y el otro extremo, Lugliño, ¿sabes? Uy, ay, qué tal, anda, ¿qué música te gusta? Salsa, bueno, todo, pero, salsa, ¿y Romero Santos? Romero Santos, aventura, por ti empecé a escuchar, el chiclayo, con tu CD, que eran de tres que venían, ¿no? Venían todos, y de tres, claro, 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 ¿cómo me acuerdo? creo que te habían traído Estados Unidos, ¿sabes? Lo compré acá, acá, lo compré en Lima, ¿cómo le dimos duro ese, si vi de aventura, si vi con Yanni, con todo, más sentimental, ¿un tema musical, que te identifica? A mí me gusta Oscar de León, como que me levanta el ánimo, la energía del tipo, ¿no? Pero, sí, un tema de él, siéntate ahí, siéntate ahí, ese buen tema ese, que a veces te decían los entrenadores, también, siéntate ahí, ¿cántate en la ducha? No. ¿Te gusta el karaoke? Si es con amigos, si es con buena compañía, vamos para adelante. ¿Qué hobby tienes? Hoy en día, hobbies, pichanguear con mis amigos, no cuando se puede, con el tema del tiempo, con el tema, gracias a Dios, que nos brinda el tema del trabajo, pero, si se puede con los amigos, siempre, de vez en cuando, vamos. ¿Quién es tu inspiración? Mi inspiración, mi familia, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanas, ¿no? Porque, este, ellas también las han luchado, porque ellas son madres solteras, mis hermanas son madres solteras, que han sacado adelante a sus hijos, ¿no? Con todas sus cosas, este, siempre ellas han, y siempre ellas ven por mí, ¿no? Porque yo soy el último, ¿no? Igual mi madre, ¿no? Este, trabajadora, siempre estar pendiente, de su, de su bebé, ¿no? Mi viejo también hacia adelante, sacando siempre a la familia adelante, y bueno, y mis hijos, ¿no? Mis tres, mis tres adorados, y amados hijos. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Parte de mi cuerpo me gusta, antes me gustaban mis piernas, ahora que ya no hago nada, 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 antes cuando había abdominales, también, ya no vendría bien el producto, ya no vendría bien el producto, exacto, exacto, pero ahora ya no, bueno, uno trata igual de, de mantenerte, de mantenerte, porque si no, vienen los problemas, este, articulaciones, rodillas, el cardiovascular, nuevamente digo, el tema del corazón, ¿no? El muscular, ¿no? ¿Eres lo que se baña rápido, o te demoras mucho? No, ya hoy en día, antes, mientras que te echaba la crema, todo el recute, todo el recute, exacto, pero ahora no, ya uno más grande, ya más práctico, y como te digo, el tema que tengo que estar saliendo, ¿no? A un lado, al otro, ya lo hago lo más rápido, lo más simple posible, exacto. ¿Qué palabra te describe? A mí perseverante, ¿no? Perseverante, luchador, me ayuda, me gusta ayudar al prójimo, especialmente a mis amigos, y a veces hasta a las personas que quizás no las conozcan, ¿no? Pero siempre entregando una buena, no, no solamente buena información, pero un buen mensaje, ¿no? porque eso es importante hoy en día, hoy en día, así como se está viviendo, yo creo que dar la mano al prójimo, que especialmente no lo conoces, siempre es esto. Y te lo agradece, y te lo agradece, de una forma, que tú dices, con algo tan simple. Exacto, tan simple, la vez pasada me escribieron, y me dicen, señor, usted es el administrador del campo donde yo entreno, no, le digo, señora, porque otro agarre y dice, no, señora, busque usted misma el contacto, no, yo, no se me ocupe, yo ahorita le entrego la información, vale, este es el contacto, la persona que tiene que llamar, y no la conocía, ¿no? Como que maduramos también, yo hoy en día maduré, ya, más todas las situaciones que uno ha vivido, buenas, malas, ya uno tiene que ser prolijo entre las situaciones, entre las cosas. es verdad. Ser un buen, un buen prójimo, un buen vecino, vamos a mejorar toda esa situación, ¿no? ¿Quién ha sido tu amor platónico? Amor platónico, bueno, en ese tiempo, Baywatch. Baywatch. Pamela. Pamela Anderson. Claro, claro. Pamela Anderson, y después había una morena, una que cantaba, no es Beyoncé, es, ¿cómo se llamaba la chica? Y hasta yo tenía su video. Ahorita me voy a acordar, pero ella también tenía. Bueno, cuando estás con tu esposa, y en una noche romántica, ¿qué prefieres? ¿Una cervecita, un ron, un whisky, un pisco, o un vinito? Vinito. Vinito. Vinito, aunque ahora tenemos el champán, ¿no? Ah, está bien. Sí, su champancito, su champancito, su champancito. Hay que adecuarse a los tiempos, el champán, el champán. Antes le venía, antes, exacto. ¿Cuál es tu récord? En el ring de las cuatro perillas. Ay, ya de nada, no sé, tendría que preguntar, tendría que analizar ese tema, claro. ¿En 24 horas? ¿En 24 horas? Claro. No, 24 horas, no, si hay muchos niños de por medio. Y ahí que salía el champán. No, 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 claro. Están pensando en un cachito. Sí, no, y están pero, Sí, están con las orejas, para las orejas, se las abren todas. claro. ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? ¿Estrabagante? Una vez, y tuvimos, fuimos a un sitio, que era, que era temático. O sea, era un sitio, un hotel, pero era temático. Sí, era temático, así, llegabas y había como, era el paisaje, por ejemplo, de, del, del Sahara. Alucinante. Sí, alucinante. Y cerca nomás, cerca nomás. Sí, eso es, yo creo que el más es trabajante, porque después, es normal. ¿Cuál ha sido el jugador, más arreglado, más guapo que tú, en la época, cuando jugabas, me decían, ¿qué tal, Pepa, tiene este? Pues creo que nos tocó, a nosotros, este, Martinucci. No, porque es un... Martinucci, tiene sus pintores, ¿verdad? Así, la naricita, así, en punteagudo. Claro, así, colorado. ¿Y el que estaba en debe? Ah, eso es un barrio, mucho. Claro, y si digo, uno no se vaya a molestar, el tío Tordoya, porque... Tordoya, 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 pero él pensaba que era un bote, que él era de Caprio, no, Tordoya, una personalidad, mi sobrino, único, único. ¿Alguna vez has utilizado una marca de ropa Bamba? ¿Bamba? Hoy en día, gamarraón, su gamarron, porque ahí también hay buenas cosas, buen algodón, y te coloquen y te ponen lo que tú quieras, claro, exacto, porque nosotros tenemos el mejor algodón, y respeto a toda mi gente de gamarra, sí, si ellos tienen mejor algodón, a veces no puede ir, porque la gente no te deja concentrarte, porque si tú fueras normal y vivieras con calma las cosas, las cosas, no, y tú, y ahí hay que caminar. El mejor algodón, peruano, el mejor algodón, el peruano, porque las mejores marcas hacen acá, porque después llegan allá y le pongan su etiqueta, no más. Y nosotros nos hemos enterado, nosotros nos hemos enterado cuando hemos estado allá, y ve, pero ¿cómo es posible? Y vas a la tienda, 200 dólares, 200 dólares de ese pueblo, imagínate. Exacto. ¿Has pagado capricho por una ropa de marca en algún momento cuando ¿cuándo? Una ropa de marca, no, no, mi señora nunca en ese sentido, yo creo que sí, bueno, en ese tiempo, en ese tiempo, en ese tiempo sí. A ver, sí. ¿Cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? Que hayas visitado, ahí donde estuve, ahí en Liechtenstein, sí, las praderas, es lo caso, o sea, estás en otro mundo, el paisaje es alucinante, el paisaje es alucinante, pero después, igual, acá también es lindo, la perla, el callado, como a veces, mira, yo todos los días, casi todos los días que llevo a mi señora al trabajo, como yo le digo, nosotros tenemos la dicha de tener marca y poder apreciar eso, o sea, hasta que de repente uno no se dé cuenta, pero yo bajo, que bajo todos los días, digo, gracias señor por tener la dicha, el paisaje, cuánta gente no tiene esa dicha, países que no tienen esa dicha, claro, y te bañas ahí en la playa, si quieres te vas a la punta, si quieres te vas al norte, si quieres te vas a Asia, si quieres te vas a, pero tienes, mira, el kilometraje que tenemos nosotros, hermano. Un sueño, mi hermano. Mi sueño, mi sueño es que mis hijos sean felices, que mis hijos sean felices con todo lo que ellos tengan como proyecto, para su vida, para ellos, de que ellos, su felicidad de ellos va a ser que uno esté tranquilo, que uno esté tranquilo, porque hoy en día, como te decía, uno ya se la busca, uno se la busca, va, trabaja, regresas, te das el tiempo para estar con ellos, para yo llevarlo a sus cosas, a sus quehaceres, a sus estudios, universidad, colegio, fútbol, porque hoy en día mis hijas hacen fútbol, mi hijo no lo tengo hoy en día, porque mi hijo está en Estados Unidos, ¿está en Estados Unidos? Sí, él está estudiando allá, él está estudiando allá, gracias a Dios, así que hace un año que no lo vemos, porque él nació allá, entonces tiene esa, gracias a Dios, esa posibilidad, entonces, imagínate, también hay un tema que se extraña, pero sabemos que, primero es por su bienestar, primero el bienestar, su alegría y nosotros estamos tranquilos. Un deseo. Un deseo. Continuar con salud, continuar con salud, porque yo sé que de esa manera y que mi familia, mis padres, se mantengan con salud, mis hermanas, para nosotros seguir hacia adelante y seguir y continuar y perseverar en la vida y que ellos, mi familia en sí, pueda lograr lo que cada uno llegue a su meta, pues no a sus objetivos. Y después de que nunca me falten mis amigos, pues no, en este caso, contigo que después de tiempo no vemos exacto, hay que ser sinceros, pero es por tema de tu trabajo, porque yo sé que a ti te va muy bien, tú también tienes tus tiempos, uno tiene sus tiempos, a veces nosotros no nos vemos, creo que no nos vemos que vine a tu restaurante hace cuánto tiempo, pero nos sentamos y es como que nos viéramos el día de ayer en el camerino y no pasa nada. Eso es lo increíble. Tú no lo ves a un compañero y es como que te abraza un abrazo frente a un hermano, o sea, es increíble y eso es lo que uno quiere y desea de que se mantenga eso. Bueno, mi hermanito y mi alma, yo quería agradecerte con todo mi corazón, tú sabes que somos como hermanos, hemos pasado momentos en el Juan Auris que van a quedar para nosotros hasta que el bravo nos llame, pero fue un placer siempre, siempre hubo ese respeto, ese cariño, me alegra que estés bien en lo que haces, veo que amas lo que haces, veo a tus hijos que están grandes, me encanta que estés bien con tu esposa, que cuides mucho de la familia y que este programa mi gente sé que lo van a disfrutar mucho y estaba esperando ese momento, te lo habíamos hablado, en algún momento espera la llamada que te va a tocar y es así, yo creo que hay muchos también y yo sé que ustedes que están desesperados, a tal, a tal, tienen que tener fe, lo único que le digo, tienen que tener fe, ustedes tienen que ayudarme, mi público, ayudarme con su rezo, sus energías positivas para que esa persona que ustedes quieren que yo entreviste en algún momento, cuando Huachano haga su chamba también, como tiene que ser, y lo llame y le diga, mira, queremos tenerte en el programa porque son parte de la historia del fútbol peruano y la gente también quiere, quiere conocer de adentro, de adentro, hemos entrevistado a tantos pero cada entrevistado tiene algo especial, el tiempo pasa, te das cuenta, cuando empiezas y te das cuenta, y dices, oye, sí, sí, todo fluye, todo fluye, porque van saliendo, si Huachano me escribe, me dice, por favor, colócate esa anécdota, ¿tres? colócate la hora, ¿no? porque, ¿qué es lo que pasa? Vas conversando y va saliendo y va saliendo y verdad y esto y te acuerdas pero gracias son cosas que hemos vivido y gracias a Dios, gracias por la oportunidad, así que cuando gustes. Gracias, mi hermano, gracias. Así que ya saben, mi gente de la Fe de Cuto, les mando muchas bendiciones, gracias por seguirnos y gracias porque ahora ya no tengo que estar diciéndole, compartan, porque ustedes son un público que les gusta compartir el aguadito, así que nunca se olviden, eso sí, que la Fe, escúchenlo bien, la Fe es lo más lindo de la vida. La Fe es lo más lindo de la vida.